No, porque el otro era muy divertido. O sea, lo súper mega frenzoneaste. Sí, tal vez. Mariana. A ver, Mariana, la semana pasada me contaste que tuviste tu primer novio formal hasta los 19. Ajá. Ok. ¿Pero tuviste galanes antes? Sí. Y me acuerdo que de la abuelita de amigos hubo unos amigos que se pelearon. Te destruiste una amistad. Pues sí, mira. Pues sí. Sí, como que hace cuenta que el otro ya sabía que me iba a confesar su amor. Entonces uno como que se adelantó y el otro dijo, no, pues no me voy a quedar atrás. Y fue entonces al mismo tiempo. Pero los dos sí sabían que me habían confesado su amor. O sea, sí sabían. Y ya de ahí ya no se hablaban, pero pues era como la abuelita, ¿no? ¿Y tú te quedaste con uno? Sí. ¿Con cuál te quedaste? ¿Con el más guapo? Espérate, espérate, espérate. ¿O con el que más te gustaba? ¿O te gustaba el más guapo? Ay, no sé si me gustaba el más guapo. Pero, o sea... ¿Por qué te llevaba el mejor? No. No, porque el otro era muy guapo. No, o sea, los super mega friends son así. Tal vez. Mariana. Porque era mi amigo. Entonces yo ya lo veía como amigo, amigo, amigo. Pobrecito. Pues un poquito. Pobrecito. Pero así le pasa a algunos hombres. Un poquito. Pero no, lo peor es que, o sea, ya batea a ese cuate. Lo siento. Lo siento. Y pues me quedé como con el otro. Ok. Pero con el otro fue chafísima, Lalo. ¿En serio? Sí, fue chafísima. Me salió mal aquí. Pues me salió mal la jugada. O sea, mal. Así chafa. Ya no se hablaban. Aparte, obvio, al que le dije que no, pues me dejó de hablar también. ¿En serio? Sí, se enojó muchísimo. Con el otro no salió tan chido, la neta. De que duramos así dos semanas y ya. ¿Sabes? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que te hizo así, que te dio repele del que escogiste? Como que, no sé si te ha pasado que alguien te gusta tanto y ya que son novios o algo, dices, ay, creo que no me gustaba tanto. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mariana, parece que es como de... Se te quitó el encanto. O sea, lo hice muy mal. Pero espérate, Lalo, a ver. Termina eso, ¿no? Te digo que fue como en prepa y no sé qué. Ok. Seguimos, o sea, siguió el curso de nuestra vida durante varios años y lo que sea. Y me lo reencuentro ya en adultos. Al que yo le dije que no. Al que yo le dije que no. ¿Y qué te dijo? Lalo. Lo mismo, que quería traerles contigo. Sí, 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 sí. Se los juro, se los juro. ¿Cómo son los hombres, eh? Se los juro. ¿Cómo son? Pero obvio, pues ya él, este... No sé si puedo revelar esta información, pero bueno. Bueno, voy a decir que ya tiene una familia. Entonces como que hasta me dijo, no, yo te pediría que nada más me aceptes acá con mi bendición. Que yo... Ah, pero él está separado, pero... No, no, pero me... ¡Ah, qué! ¡No! ¿Qué es esto? Me lo juro. Así de, no, estamos juntos por los niños y ya dormimos separados. Y yo, bueno, o sea, ¿de qué me hablas? No, 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 no. Chisme que te cargas. ¿Ah, sí? Y cómo trabajó la situación, ¿eh? ¿Qué? O sea, dijo como... Ah, no, vamos por un cafecito. ¿Cómo fue eso? Fuimos a... Para llegar a eso, al descarado este. Fuimos, haz de cuenta que fuimos, o sea, me acuerdo que fuimos a hacer ejercicio. Como de, oye, estoy saliendo a correr, no sé qué. Ah, pues yo también, no sé cuánto, lo que sea. Paso por mí, no sé qué. Y ya después... Y yo cuando... O sea, cuando lo volví a ver después de muchos años, pues como que lo veía raro, ¿sabes? Así como de que, eh, compita, ¿estás bien? Te lo juro, te lo juro. Y yo así como de, bueno, pues ya, ¿no? Hicimos ejercicio, no sé qué, me regresó a mi casa, tal. Y cuando ya unos días después me escribe y me dice de que no... ¿A qué hora te marcó o te escribió? No, marcó en horario normal. O sea, no con unos brebajes. No, 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 así normal. Este, porque estábamos hablando porque según yo éramos compas. O sea, como de, güey, ya pasó hace mucho tiempo, ¿sabes? Sí, amigos. Aparte estaba, o sea, estaba más que frenzoneado. Y estaba más que casado, oye, con una familia. O sea, ya, ¿no? Ya nada que ver. No, y me dijo de que es que te vi y sentí lo mismo que hace mucho tiempo. Y yo... No, hombre. ¿De qué estás hablando, compañero? O sea, no. Y pues dije no. Mi foto de familia, ¿eh? Te lo juro. La neta se me hizo gacho porque, o sea, yo sí digo como no hagas algo que no quieras que te hagan a ti. Y si creo que todo se regresa, entonces dije no. Pues si la esposa le cachan los mensajes o, güey, yo voy a quedar la mala. Y me voy a meter en un problema. Y la neta yo no. O sea, yo quería ser amigo. Yo ya no quería nada de nada con ese cuate. Qué bueno que no te metiste con el Mariano. Me parece bien. Esa es la historia, pues, de lo que sucedió con este amigo.